... Encontré su cuerpo sin vida una semana más tarde El lunes siguiente a las 5 de la mañana Y la reconocí por su anillo Cuánto dolor Cuánta destrucción, cuánta maldad, cuánta muerte Parece mentira que hayan pasado 30 años Desde aquella fría mañana Del 18 de julio de 1994 30 años sin una sola persona Respondiendo por este ataque 30 años en los que el Estado Argentino ha mirado para otro lado Colmado de falencias, demoras y errores A los terroristas se los llama terroristas No hay lugar para eufemismos Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años Pedimos a este nuevo gobierno Que la causa AMIA sea de una buena vez Una verdadera cuestión de Estado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!